Saludos a toda esa amable audiencia de SBS Noticias que ven este importante programa que se llama Historia del M-19 contada por sus protagonistas. Hoy es la cuarta parte de esta historia contada por el doctor Emiro Bravo Muñoz quien hizo parte del movimiento 19 de abril. Doctor Emiro, bienvenido nuevamente. Muchas gracias doctor Santiago, muy buenos días para ustedes, gracias a SBS Noticias, a ustedes amable audiencia, muchas gracias por escucharnos, por vernos en este programa. Hace ocho días tratamos el caso de José Raquel Mercado, el caso del secuestro, del enjuiciamiento que se le hizo, de la solicitud al pueblo para que se pronunciara si quería o no quería el ajusticiamiento de José Raquel Mercado. En ese tema quedamos y posteriormente pues el asesinato de esta persona. Retomemos hoy doctor Emiro Bravo porque de pronto se nos quedó algunas cosas en el pintero. Porque paralelo al secuestro de José Raquel Mercado, el gobierno de Alfonso López Miquelsen de la época y su ministro de gobierno, Cornelio Reyes, que era el que dirigía directamente el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad, iniciaron una persecución férrea, sistemática contra líderes del M-19 y simpatizantes. Capturaron, por ejemplo, el parlamentario Andrés Almarales, que vivían allí en esa época, yo recuerdo estaban ahí en el barrio de la Candelaria, con otros líderes que tenían una revista, un periódico, no recuerdo el nombre, cómo llamaba. Capturaron al parlamentario Israel Santa María, lo capturaron en Armenia. Capturaron al parlamentario Bucaramanga, el doctor Carlos Toledo Plata, y algunos de ellos fueron sometidos a torturas en ese régimen, para que dijeran adónde estaba José Raquel Mercado. Por supuesto que la reacción del régimen, presidente Alfonso López Miquelsen, que era el jefe de ese régimen en ese momento, ante el secuestro y ejecución del líder del sindicato de Serraquel Mercado, fue atacar de manera despiadada todo lo que fuera el M-19. Pero se conjugó ese ataque a la gente del M-19, que llegué a tener varios prisioneros de importantes personajes del M-19, como usted los acaba de mencionar, Israel Santa María, Andrés Almarales de destacar, porque fue quien luego dirige la toma del Palacio de Justicia. Ellos estuvieron presos. Él y Luis Otero. Luis Otero, grande, Luis Otero, un gran compañero, un líder impresionante. Fue estudiante, había estudiado para cura. ¡Qué bueno! Bueno, y él también murió en la Tama de Justicia. Sí, claro, todos. Y se empieza a entronizar en Colombia la tortura. ¿Por qué? Porque la tortura le daba resultados. Claro. Incluso después, cuando la tortura se oficializa y se generaliza en el gobierno de Turbayo Ayala, ya se legalizó y se oficializó totalmente con el Estatuto de Seguridad, del cual usted hizo mencionar en su hecho ya. Pero había iniciado ya el gobierno de Alfonso López y Kelsen. Eso es así. Ahora, yo quiero destacar aquí algo. Y en 1977, ya lo hemos dicho también hace ocho, en el 76, hubo un gran flujo del movimiento de masas en Colombia. En el 77 se fortaleció más. Claro. En 1977 se da un gran movimiento de masas. y lo convocan inicialmente la CSTC, Confederación Sindical de Traves de Colombia. También se unen a ese llamado, la UTC, Unión de Traves de Colombia, al Partido Conservador, que sindicalismo jamás se ha hecho. No, 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 no. Don Turio Cuervo, eterno. Eterno, sí, desde los años 36 y 36. Eterno presidente de la UTC. La misma CTC, que acaba de perder a su presidente y que parece que no se mostrearon mucho, según ve uno, los anales de la historia. Sí. Fenaltrase, que era la Federación Nacional de Traves del Estado, todos los traves del Estado. De corte socialista, de lo que llamaban el ANAPO socialista. El ANAPO, y había ahí también del Partido Comunista y del Partido Revolucionario Socialista, PRS. También la Federación Colombiana de Educadores. La FECODE. Los estudiantes, los campesinos con la ANU, la USO, la Unión Sindical Obrera. Los trabajadores de la Caja Garada, que estaban muy influenciados por el Moir, recuerdo una camiseta que ellos sacaron por esos 77, decía, contra el patrón intransigente, 13.000 trabajadores de frente. Eran 13.000 trabajadores de la Caja Agraria. Todos como eran un solo hombre en ese paro. Todo el mundo en paro. Sí. En vista de que toda la clase obrera, los empleados, los funcionarios, los trabajadores del Estado, los campesinos, los obreros, los organizados, hay que destacar la USO, la Unión Sindical Obrera, estaban en paros. Y el gobierno, al igual que iba a un negocio con terroristas, parece que tomó la misma línea, es decir, no negociamos con trabajadores que nos hagan paros. Exactamente. No. Si trabajan, negociamos con ustedes. Si no, no. Todo el mundo se paró en la raya. Los maestros, estábamos en ese momento luchando, cabezado por nuestra federación, FECODE, por un estatuto docente negociado con FECODE, que a la final se conquistó, después de muchos meses. Cuando se inician ese esparo del 77, usted ya estaba en Pitalito. Usted estaba en Pitalito. Sí. Claro. Sí, mire, yo trabajé en el 75, de Bruselas, que tocamos lo del 74, pasé 75 y 76 en el Caquetá. Dos años trabajé en la rastra, unas cinco o seis horas de Florencia, primero hasta Puerto Lara, y luego unas cuatro horas en Canoa. Río Orteguasa. Por el río Orteguasa abajo, hasta entre Milán y San Antonio en Getuchá. Tuve conocimiento allá de muchas cosas. Entre otras cosas, estaban ya naciendo de manera fuerte en Colombia en las FARC. Estaban ya comenzando por... Claro, ya se tomaron Puerto Rico, Puerto Rico, Caquetá, por esa época se hicieron muy conocidos, muy famosos, y escúcheme, pero muy queridos por el pueblo. En ese tiempo eran los muchachos y todo el mundo los quería y los respetaba. Después, no quiero decir nada, pero la cosa cambiaba mucho. Ese movimiento sindical tiene su movimiento cumbre el 14 de septiembre de 1977. Exactamente. Ese día hay un gran paro nacional como nunca más lo ha habido en Colombia y como nunca más lo ha vuelto a ver en Colombia. Sí, un paro cívico. Un paro cívico nacional. Sí. Claro, ahí están, por ejemplo, estábamos los maestros. Claro. Los maestros estamos en todos los pueblos de Colombia, en todos. Si bien la UUSO estaba por los Santanderes, por Bogotá, los traves del Estado más en la capital, pero maestros, veamos en todas partes, y los estudiantes en todas partes. Entonces, Colombia se movilizó entera. 14 de septiembre de 1977. Había unas condiciones en todo el país muy especiales. ¿Por qué? Yo recuerdo que el mandato de Alfonso López Miquelsen se disparó una inflación, pero terrible. Y yo recuerdo, por ejemplo, que una libra de carne en Bogotá, que valía alrededor de 80 centavos, 70 centavos, quedó valiendo 1,50. Y una libra de hueso, que era lo que compraba la gente más pobre, pero hueso pelado. Hueso, hueso. Era 20 centavos y llegó a valer 50 centavos. Y eso le parecía a la gente una carestía horrible. Y todo eso también hizo que las masas se movilizaran porque, pues, ya no está, se está poniendo todo caro, una cosa muy inflacionaria, el arroz, todo subió de precios de una forma descomunal. Importante destacar eso porque la carestía, la carestía fue uno de los elementos que más movilizó a los colombianos en el momento. porque cuando no se tiene para el bus en las ciudades, cuando no se tiene para comer en los pueblos pequeños, no se tiene para, ni siquiera para lo más elemental en el campo, la gente definitivamente protesta y si hay quien la mueva, se mueve. 77, 14 de septiembre, más de 100 muertos. Sí. No el susto, asesinados. Asesinados. Gobierno de Alfonso López Miquelsen, gobierno asesino de nuestro pueblo el 14 y 15 de septiembre de 1977. Sí. Pero, ojo, porque no solamente se utiliza como pretexto de que en Colombia hay terrorismo, hay lucha armada, hay rebelión, hay sedición, hay guerrillas que van a secuestrando y asaltando bancos, hay guerrillas rurales como el ELN, el EPL, que ya existía, la FARC, empezando a crecerse, entonces dice, son las guerrillas. Exactamente. Pero no se persigue única y exclusivamente a las guerrillas, sino que se atenta contra el movimiento sindical colombiano, la tortura a los mismos líderes sindicales, la muerte a líderes sindicales. Desapariciones. Las desapariciones, el amedrentamiento era total y medidas impresionantes contra los más mínimos derechos fundamentales de una persona como asociarse, como hablar, como expresarse. Claro. Es decir, Colombia ante un estado de represión contra los trabajadores con la disculpa que estamos persiguiendo la rebelión y la sedición. Sí. Y que como es que él no decidía tirar unos panfletos en una fábrica, entonces a esos trabajadores hay que perseguirlos. Sí. Pues nos faltaba el directivo sindical, un trabajador bueno, que nada, tenía que jugar un chamá, que lo asesinaran, lo cogieran preso, lo inventaran procesos, no desaparecieran tantos. Claro. El 14 de septiembre el estado oficialmente se aceptaron 33 muertos a plomo. En pleno Bogotá, en pleno centro, en Bogotá, tenía una matanza terrible, eso conmocionó a la gente de Bogotá, a los barrios periféricos, eso fue una cosa horrorosa, horrorosa. Claro que sí, en Bogotá, solamente en Bogotá, la historia algún día tendrá que decirnos qué pasó, por lo menos cuántos muertos hubo y solamente en Bogotá muertos a plomo físico por la represión ordenada por el presidente Alfonso López, más de 100 personas, estudiantes, maestros, gente del pueblo que había salido a protestar, le dispararon, por supuesto que eso hace de que el pueblo reaccione. Bogotá no fue solo que salieron y dispararon al pueblo y basta, sino que la gente también entra en un movimiento muy fuerte, muy duro, entonces, al otro día o al otro día me dice, pero mire, era que estaban quemando, mire, estaban saqueando, mire, estaban tirando piedra, nos tocó hacerlo, por eso no le matamos sino 33, pero mire lo que estaban haciendo. Eso, para mí, 77, paro cívico, nacional, es un punto de inflexión en la lucha en la lucha del movimiento popular en Colombia. Un antes del 77 y un después del 77. Es que mire que, si uno examina, usted, que es analista en ese tema, si uno examina el escenario de la muerte de José Raquel Mercado, que fue doloroso, es doloroso, pero mire que eso despertó, fue lo que prácticamente catapultó al M-19 con un común movimiento serio que decía, no habla paja, no está amenazando, no está cañando a nadie, viene con toda y eso parece que le despertó una gran popularidad en muchos sectores de la sociedad, no solo en la clase baja sino más en una clase media estudiantil, porque yo recuerdo que muchos jóvenes de las universidades querían irse para el M-19 en esa época. Sí, claro, porque si el M-19 daba papaya al Estado, daba más papaya con tremenda represión. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese sindicalismo en la clase popular colombiana que estaba en un flujo impresionante del movimiento de masas en el país pues mira a un movimiento guerrillero diferente entre comillas nuevo porque era un movimiento nuevo que está totalmente sintonizado con ellos y más a la mano de la masa que no está en las profundidades de la selva sino que está en Bogotá en Cali junto a los obreros porque se están tirando boletines haciendo propaganda armada repartiendo lechecita por ahí no era porque estaban ahí con ellos eran sus vecinos exacto y esto aquí si es necesario decirlo doctor Santiago cuando se hace represión tan fuerte el M19 empieza a pensar de que en la ciudad lo van a matar a todos claro claro no podían quedarse en la ciudad entonces pues está donde se inician a formar las primeras guerrillas rurales del M19 mire como ese 77 tiene una gran importancia en la lucha en el fortalecimiento del M19 que es la historia que estamos contando o sea el M19 digamos se conecta con los trabajadores con el sindicalismo con todos ellos se sienten representados en el M19 se fortalece de una manera impresionante no se ha dado una guerrilla que tenga tanta presencia en el movimiento sindical como lo fue esta organización que empieza en lo urbano con tomas como decía usted un día espectaculares pero que ve la necesidad de formar guerrillas rurales cuando cuando se empiezan a generar las guerrillas rurales de acá por ejemplo en el Frente Sur en el Caquetá en el año 78 en el Caquetá que llegó hasta acá incluso a una un como un subfrentecito porque llamaba Frente Sur y le daban puesto Huila quien lo puso comandante Boris claro para qué para huirse hacia acá para el Huila importante porque aquí pegamos con el Cauca y en el Cauca estaban los otros las otras guerrillas rurales del M19 la 9 Tacuelló claro con Carlos Carlos Pizarro con el comandante del Ruego General del M19 con muchos otros de San Marino Serena por ejemplo en Corinto toda esa zona en todo el Cauca pero más en la zona de Corinto porque está llegada al Valle claro que sí el Valle bueno yo quiero aquí destacar algo mientras la organización se fortalecía con un gran apoyo de la clase popular y el sindicalismo en Colombia que toman como suyo este movimiento por su amplitud por su fuerza y lo que usted por su credibilidad no está engañando a nadie pues hace de que de que el M19 también piense en decir que hacemos con la simpatía si la gente se quiere meter acá pero nosotros no podemos recibir y reclutar a todas las personas que en este momento son sindicalistas son profesores son estudiantes son obreros son campesinos que la dan la tierra para los pueblos a una guerrilla eso no está con nosotros la verdad la guerrilla rural debe ser solamente para como una especie de retaguardia a los compañeros que ya no pueden quitarse en el campo entonces si usted es sindicalista quédese en el sindicato si usted piensa que Colombia hay que cambiarlo que los trabajadores tienen que luchar por sus derechos tienen que defenderlos porque los derechos como decíamos no se nos digan se arrancan al calor de la lucha entonces usted es del M19 claro si usted es estudiante y cree que en Colombia la educación debe ser gratuita y usted quiere luchar en las calles en su universidad para que en Colombia haya una educación de mucha calidad para todos la educación gratuita compañero estudiante usted es del M19 exacto amigo compañero obrero si usted está amparo por las reivindicaciones en su fábrica en su taller las reivindicaciones suyas exacto usted lo hace con valentía sin cobardía usted es del M19 o sea se hace una gran amplitud de decir es que el problema no es que como al principio metámonos al M19 sino trabajemos en nuestro sindicato en nuestra fábrica donde estemos en nuestro campo y somos ya del M19 y no necesitamos estar armados no usted puede seguir en su sindicato pero si había un contacto con la gente digamos con algunos ramas del M19 claro sector había una una permanente comunicación si o sea los oficiales del M19 más formados ellos estaban pendientes si en la fábrica donde sea si en ese pueblo hay oficiales del M19 pues ellos estaban con los trabajadores hablando con los líderes y hoy ya decía nosotros somos del M19 pero tranquilo que usted no le vamos a quemar no le vamos a poner ningún favor no le vamos a pedir su casa para que igual demos los heridos simplemente queremos hablar con esto y compartir esto que tenemos aquí se fortalece el movimiento de masa se fortalece el movimiento obrero se fortalece en la lucha en Colombia y a la par se va fortaleciendo el M19 en el campo político en el campo militar también porque empiezan a aparecer las guerrillas rurales del M19 y el medio económico hay un tema que ocurre también en esta etapa entre el 76 y el 77 y es lo de Indupalma ¿sí? ¿quién pasó allí con Indupalma? ¿cuál fue esa situación? Indupalma es una empresa multinacional productora de aceite aceite de palma aceite de palma me ha tomado miles de hectáreas para sembrar la palma para sacar el aceite los granos orientales en esa época sí pero esto más que todo está hacia el Cesar ah sí señor como no sí sector del Cesar toda esa parte de esta parte costera de Colombia por supuesto también en otras partes del país pero en este momento Indupalma estaba centrada allá tenía un buen número de trabajadores cualquier 30.000 40.000 trabajadores y un sindicato fuerte había dos reclamaciones grandes no solamente de Indupalma sino de los campesinos que están en Indupalma hombre nosotros que teníamos un pedacito de tierra ahora no tenemos nada somos obreros de Indupalma porque esto todo se volvió Opalma claro entonces nosotros no tendremos un pedazo de tierra seremos obreros de Indupalma y ellos son muy buenos con nosotros porque ellos nos dicen que primero nos van a trabajar nosotros que los que vengan de otras partes o sea el derecho al trabajo lo tienen el derecho a ser explotados ahí está tranquilo que lo vamos a hacer con mucho gusto y estos trabajadores de Indupalma son son protagonistas de una lucha obrera en Colombia en todo el país una lucha que yo por ejemplo asesinato de líder sindical de Indupalma al asesinato del gerente de Indupalma lo asesinaron no sé si fue el de M19 nunca supe porque no el de M19 no reivindicó el asesinato de ese señor y normalmente lo hacía pero había muchos rumores es que los del M19 están metidos ahí los trabajadores están están en paro están radicalizados les están ofreciendo y no solo ofreciendo les están dando plomo pero el de M19 le mató al señor sin embargo luego el de M19 secuestra al gerente de Indupalma Hugo Ferreira negra que ese sí se lo reivindicaron ellos eso sí el de M19 fuimos nosotros y ellos lo tienen dos meses y luego así no nos acuerda al menos hombre si usted ama su vida y la de su familia y la de sus amigos pues respeten la vida también de los trabajadores claro que es que no tenemos nada que hacer hombre lo mismo puede decir lo de la Unite Free Company nosotros nos mandamos a hacer la masacre en las panaderas pero ellos fueron ellos fueron ellos eran los dueños eso es el unigeno creer que no esa es esa es la historia de Indupalma pero no era con fines económicos con fines extorsivos jamás digamos extorsión de económica Hugo Ferreira Hugo Ferreira negra no sí exactamente no pero sí en ese año si no estoy mal 77 se dio 76 escúchame la la memoria 36 se da la retención del gerente de Ciar que era un almacén muy poderoso era como comparémoslo un carrerburo y un ara claro ese señor lo toma el M19 lo secuestraron claro es como ya había la experiencia que con esos señores es mejor no chancearse mucho negociar ese si era para conseguir dinero o sea una retención con fines económicos claro y se llevaron pienso que le dieron unos dos millones de dólares se decía que más pero dos millones de dólares en ese momento era bueno yo lo que sé es que con esa con esa plata nos la tiramos todas ¿qué hacemos? se les ocurrió montar una empresa privada del M19 se llamaba Prodomédicas una empresa privada que importa todo lo que tiene que ver con la salud desde equipos bueno hasta medicamentos todo lo que tiene que ver con la salud Jaime Arteaga si no estoy mal digamos que revisarlo la historia también es para revisarla cualquiera puede cometer un error pero creo que Jaime Arteaga es que le encargan de decir encárguese Prodomédicas Prodomédicas hace que que el M19 tenga primero una fuente de finanzas ahí todos los días ganaba dinero todos los días y sobre todo como se llama ahora se blanqueaba ¿cierto? porque entonces había mucha plata porque es una empresa grande porque había con qué platica así qué pena pero así es y sobre todo que el M19 tiene un gran contacto muy importante con empresarios con ricos con personal médico oígame con las fuerzas armadas de Colombia porque ellos también compraban muchos artículos de uso médico y muchas ayudas médicas entonces lo que tiene que ver con el sector salud que es muy importante para las fuerzas armadas lógicas sin saberlo pero comprar a Prodomédicas todo lo que necesitaban le daban plata a ganar al M19 por supuesto hoy se sabe que Prodomédicas era el M19 da plata a los CIRS eso hace que fortalezca también en lo económico claro así que fortalezca porque no solamente hacía digamos retenciones de carácter político o con de pronto con algunos fines de ejecución como es el caso de Raquel Mercado sino también necesitamos plata y hay que conseguirla también con los que la tienen hay un problema del M siempre donde hay plata ellos la tienen hay que ir por allá pero eso es que en la rebelión no se llama robar se llama recuperar entonces nos robamos la plata de ese banco esa plata es de enojosos lo que pasa es que ellos la tienen la vamos a recuperar entonces vamos a recuperar en la espada de Bolívar fue lo mismo se robaron no nos la hemos robado la recuperamos porque estaba en manos de que no le pertenecía pero eso yo por lo menos hay compañeros que se enojan si le dicen que era ladrón igual decirle ladrón o recuperador es lo mismo es quitarle a una persona los bienes para hacerlo de acá así esa organización va en medio de los trabajadores en medio de la represión contra los trabajadores y contra ellos creciendo mucho y diciéndole a la gente si usted es rebelde no se meta al M9 luche en su sindicato y usted ya es del M9 eran muy pocos los que los que casi que se escogían para decirle camina a su escuela para volverlo oficial del M9 los votos no dan necesidad yo le voto toda la corriente que usted quiere que usted diga y sepa que es la corriente del M9 pero usted siga en su sindicato mire que eso costó mucho sí claro y además porque el M9 en ese momento no contaba con la logística por ejemplo armamentista para poder armar un número determinado de ejército porque por eso necesita tener armas muchas armas el M9 no las tenía no tenía todavía contactos internacionales para decir ya ya le mandamos armas tampoco creo que fuera cierto que tuvieran ya el gobierno cubano les mandara armas no 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 es mentira totalmente no no eso es mentira claro si el cubano nos hubiera regalado armas no hubiéramos tenido necesidad de hacer el Cantón Norte exactamente no no hubiéramos tenido necesidad nos esperan los compañeros a que se compren un revólver o el avión que cogieron que está el Carina que lo hicieron aterrizar ahí con armas también ese avión aeropesca más adelantico hablaremos de la aeropesca es importante porque ya de pronto saquemos un ratito para hablar de lo que son las relaciones internacionales de 2019 ahí está esa con Lidia mi coronel Gaddafi honor y gloria mi coronel Gaddafi ese sí aportó honor y gloria porque era para armar el batallón América dejémoslo porque no podemos adelantarnos pero poco a poco vamos viendo que esa historia nos está enseñando desde el principio hasta ahora cómo se fortalece la organización de Ribera en Colombia y cómo andándolo eso el Cantón Norte es un tema que lo tenemos que dar para otro programa si lo tratamos después del que sigue porque el que sigue va a ser única y exclusivamente para tratar el tema del estatuto de seguridad el estatuto de seguridad tiene mucha tela que cortarle pero en ese estatuto de seguridad se dan esos dos fenómenos claro la toma del Cantón Norte también en Bogotá pero también se dan la toma de la embajada de la República Dominicana los hechos que se dieron en el gobierno de la Universidad Turba y Ayala con una represión férrea pero a pesar de eso el M19 unas estrategias que son increíbles impensables pero bien muy bien organizadas y dejemos también el tema porque las primeras manifestaciones del M19 el primer grupo o digamos grupo de oficiales que entran a organizar el M19 en el Caquetá pues lo hacen en Belén de los Andaquíes y en San José del Fragua entonces fueron las dos zonas escogidas ellos en el sur del Caquetá para incursionar allá para llegar hasta allá a esa región a organizar las escuelas de formación el Frente Sur se inicia por los lados de Belén de los Andaquíes la primera escuela que yo asistí fue por los lados de Belén de los Andaquíes un campamento que le llamábamos rancho solo la primera escuela ¿se acuerda que vereda estaba en esta no para nada además porque a nosotros no nos decían nosotros llegábamos allá y quedábamos como interno ¿no? y otra cosa nosotros nos podamos preguntar ¿hacia acá este lado de la cordillera? sí claro claro porque esta es una parte digamos un estratégico un cordillero estratégico para como quien dice para una retirada no una retirada de dos días una retirada de tres o cuatro o cinco meses yo puedo arrancar una retirada allá si me retiro ocho días pues me alcanzan y me levantan pero si yo me voy y estoy en tres meses por Marino o el Cauca y les dificulta o sea un corredor excelente y ahí hay un cañón que sale directamente al municipio de Piamonte en el departamento Piamonte Piamonte Cauca Piamonte por allá está calentado estos días el Piamonte miren como esa historia sigue esa historia de violencia sigue claro eso no se para ahí doctor pues tenemos ahí entonces y en la próxima entrega hablaremos de cómo se organizaron esas escuelas acá en el sur que ya seguramente usted fue en Dallilla se contactó usted con ellos sí en el 78 ya tengo contacto y cómo llegó dejémoslo para la próxima para no no cortarnos y sobre todo para ir como entendiendo muy claro cómo es esa historia realmente exactamente de esos que se trata y también hablaremos ya y nos adentraremos a un poco a lo que hizo el gobierno de Julio César Trovaya y a la que ingresa ya en ese momento la época del terror del Estatuto de Seguridad que fue única y exclusivamente para perseguir al M-19 porque eso fue diseñado para las zonas urbanas específicamente para exterminar al M-19 aunque obviamente las zonas rurales no fue excepcional porque Paquetá ha sido una represión terrible muy dura pero el diseño fue más urbano porque es más urbano que rural entonces Ramiro pues muchas gracias por estar aquí a usted Santiago y a ustedes la cuarta parte de la historia del M-19 estaremos en contacto muchas gracias a ustedes muchas gracias a ustedes por escucharnos y por atendernos claro que sí hasta la próxima